Regálame esta noche por favor Sabiendo que está en la despedida Quisiera te llevarás mi dolor Pero tan solo te llevan mi vida Ven en caliente tranquilo y te vas Así esperaré hasta el nuevo día En todo el día no voy a despertar Para soñar que si es a mi lado Mi corazón prisionero estará En el abismo de los olvidados Mi corazón prisionero será Conforme tú te vayas alejando Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna No quisiera volver a despertar Perderme en el sueño muy profundo Para soñar que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos irnos a la eternidad Y juntos alejarnos de este mundo Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna